Señora Curiei, Señora Heli Curiei, Iyuna, Joshua, Daryl, Simona y demás familias, Su Excelencia Gobernador Interino, Señora Agalda Fondampley, Su Excelencia Prime Ministeria de Aruba, Su Excelencia Gobernador Interino, Señora Agalda Fondampley, Señora Agalda Fondampley, Su Music Mod 400 A. curriculum, Señora Agalda Fondampley, SuSA Registro E Int Jones Polic vela Fondampley, Cell Overta & Yea. real, cuando es sumamente correcto, íntegro y amable, y aunque en varias ocasiones ha ocupado la persona altísima en nuestra comunidad, tanto en el sector privado, pero también como primer ministro, en varios ocasiones, en aquel centro de su mesa, simple y fácil para acercar. Me he pensado que me he pensado a conocer el señor Puriye en el año 2001, durante el periodo que tenía la campaña de elección en el año 2002, y me he pensado que todos los que vinieron en el frente, todos los que vinieron a pisar, todos los que vinieron a portar dice el Miguel Puriye, es la verdad. A mí me ha quedado como gente fácil para acercar, como un relativamente joven en el partido, relativamente nuevo también, estaba un ejemplo y estaba un modelo para los turcos que estaba recién formado parte del partido par. La ocasión, la manera ave, siempre propone a nos, a nos reflejar y hace pregunta. Reflejar, arriba entre otros, el sentido de nuestra existencia. Y en el momento en que nos reflejamos, nos me sería que en la conclusión, que Miguel estaba tan un gran líder, no simplemente un líder, pero un gran líder. Ser un gran líder no significa solamente un grupo grande de gente que se vive, excepto así como meramente quizás, quizás un líder, en sentido técnico. Pero ser un gran líder en el momento en que nos reflejamos. Y en el momento en que Miguel estaba tan fuerte en el aspecto en el AGI. Este también me da pensar porque estaba un gran líder. En el momento en el que en día, El día de hoy, el día de hoy, estaba pasando en un momento difícil, y ha hecho una apelación de Miguel, que es el presidente presidente, que es el único de nuestro país, y no ha pensado dos veces, y ha tomado cargo en mis horas. Bueno, esto es fácil para un canto y grito, para una crítica, lo que yo pienso en este caso, pero en el momento en que yo me acerco, para tomar liderazgo, para tomar responsabilidad, me preferir que para un canto. Pero Miguel no ha pensado dos veces, ella tuvo coraje y ella tenía convicción, pero en un periodo difícil de tomar renta en nuestro país, en tiempos y en días, estaba en consistir de cinco diferentes islas, cada uno con su propia necesidad y deseo. Bueno, yo me acuerdo, algunos se van a pasar, dos se van a pasar, como me daba a dar, a mi señora Miguel, señora María Oliveira Peitas, entonces me daba a dar punto de vista, me dijeron que María está con los sanzas hermosos y situaciones aquí, para sobrar, el periodo cortico, como me está trabajando por aquí como primer ministro, me dijeron que no estaría sumamente difícil, para mantener paz y tranquilidad en el gabinete. Pero en el tiempo de Miguel, estaba en la trata de cinco islas, cada uno, con sus mismos deseos, sus mismos necesidades, pero Miguel hacía, ella no acorde por responsabilidad, con su dirección, y ella haces acto de una manera digno, íntegro y ejemplar. Pueblo de Rincón y Buneiro completo, vos soporta orgulloso de vosotros, Miguel. Corzón y el otro isla en la que estaba de forma antiguas, vos soporta sumamente agradecido y estaba de Miguel como nuestro líder y como un ejemplo para nosotros. Señoras Healy, Joshua, Darren y Simona, vos soporta sumamente orgulloso de vosotros, por lo cual era la raza y para éxito aquí, y el ejemplo que estaba y lo está siempre también para la generación nuevo que está viniendo. Miguel, el trabajo de mi historia como un día grande de nuestra historia, fue una persona que en su corazón siempre ha quedado un andiano. Consciente como un buen líder de la literatura en su gloria, Miguel Purié a preparar su relevo político en el tiempo y a la retirar de la política activa en el año 2002. Pero él así que goza de aprecio y admiración de gente del reino holandés. Miguel, aquella, es simple, un amor para la gente y un sentimiento patriótico grande para su boneiro. Corzón, como país autónomo, más que nunca tem este de su yuna, fue facultad en la manera del señor Miguel Purié y Tabatín. Damas y caballeros, como creyentes, la mayoría de nosotros está seguro que un todopoderoso tiene lugar apropiado para Miguel en su reino. Miguel, sosegada paz.